Estamos probando un modelo de control completamente nuevo de Pioneer CD-FM5 Es para controlar las cajas de disco vintage de conector de un DIN, un conector muy antiguo Estamos probando en esta cajita de discos Que es una CDX-M40 Y ese es el equipo Se hace el video para que se verifique que si está funcionando al 100% Digo, a pesar de ser muy muy viejo el equipo Está trabajando al 100% Es por radiofrecuencia No tenemos ningún tipo de problema De que hay interferencias, que se dice Ese es el display Una canción Estas cajas son una maravilla la verdad No brincan, rapidísimas Excelente calidad de audio A pesar de que son por transmisión de radiofrecuencia Excelente calidad de audio Aquí vamos a cambiar de disco Nada más tiene 3 discos Así que los puse salteados para que vean que funcionan al 100% Disco 6 Funciones Repetir Tocar en random Que es de manera aleatoria Y normal Se sucede Como les comenté Son las máquinas fantásticas Excelente calidad de audio Pues el equipo es nuevo Para aquellas personas Si tienen O desean Meter un car audio Acorde al vehículo que están restaurando Este es El precio Preferido Es sumamente complicado Construir estos equipos Nuevos Y funcionales Aquí tenemos un ajuste de ganancia Para la salida De audio A través de radiofrecuencia Aquí también tenemos otro ajuste Para la frecuencia Y dos canales Se conecta a la caja de audio Y después de audio Este disco se conecta al controlador Positivo Negativo Y remoto Y este es todo lo que hay que hacer Y este es todo lo que hay que hacer Yą